bueno vamos a continuar vamos a ver una última presentación en esta jornada sobre cómo hacer una instalación con zeta wave bueno mi pantalla bueno qué hacer con zeta wave que no hacer con zeta wave bueno pues con zeta wave ya lo he contado podemos hacer ahorro energético y eficiencia energética no voy a detener más podemos hacer seguridad podemos hacer comunicaciones podemos dar confort por supuesto pero como lo hago ya me has convencido bueno cuál es la secuencia o cómo se hace una instalación con zeta wave que decisión se hay que tomar bueno lo primero es decidir dónde pongo la inteligencia os he dicho antes que un controlador zeta wave es el que monta la receta wave es el controlador principal entonces hay que tomar una decisión entonces hay varias opciones puedo un controlador comercial de estos que tengo por aquí o puedo coger una tarjeta zeta wave que la conecto a los puertos gp o puedo coger un usb zeta wave como este o este y se lo puedo pinchar un sistema y convertirlo en zeta wave vale entonces que es muy comercial pues ya os he dicho que hay muchos muy buenos y muy variados esto bueno pues va cambiando a lo largo del tiempo personalmente me gusta mucho el edomus para la mayoría de las instalaciones para instalaciones complejas puede ser que la mejor solución sea el g-dom y para las soluciones simples a día de hoy pues el que combina zigbee y zeta wave el de aeotech smart things vale luego puedes construirte tú pues un controlador do it yourself o hecho por ti mismo simplemente tienes que comprarte una antena zeta wave o un dongle zeta wave y se lo pones pues a una raspberry y con el software apropiado vale existen numerosas opciones existe incluso software comercial para utilizarlo con un dongle por ejemplo este de índigo pues lo he vendido bastante y por ejemplo pues algunos clientes que son ciegos les gustaba mucho porque esto se usa en mac y el mac les iba leyendo los campos y bueno pues en una forma de tener domótica con para una persona con dificultades de visión y otra opción puede ser utilizar un nas vale porque utilizar un nas porque creéis que un nas puede ser un candidato a ser tu controlador zeta wave pues un nas no deja de ser un ordenador con una gran capacidad de almacenaje y no deja de ser un equipo que lo tienes encendido las 24 horas entonces simplemente si le pones la antena zeta wave adecuada le pones un dongle usb pues ya lo puedes convertir en un en un controlador zeta wave no pues de una manera muy sencilla entonces pues hay software para hacer el sinology convertirlo en un controlador zeta wave con el software sino zeta wave o por ejemplo pues la gente de western digital con este pequeño usb pues puedes convertir tu nas en un controlador zeta wave e incluso pues bueno hay diferentes opciones con open zeta wave o con software libre aquí os he hablado e insistiré con open hb y con home assistant son a día de hoy las soluciones más populares porque con los bindings zeta wave y una antena zeta wave pues puedes convertirlo en zeta wave tienes binding para todo lo hemos visto hay binding para knx y para un montón de cosas más para cipi etcétera etcétera el open hb repito con origen en alemania y escrito en python y el home assistant pues con origen más americano y escrito perdón el open hb escrito en java y origen alemán y el home assistant con escrito en python y origen más americano pero hay más soluciones estado motic domotic z está open remote bueno es que hay muchísimas opciones cada vez más pero bueno no quiero aburriros con todas el domotic por ejemplo es muy muy sencillo lo hay para windows y el open remote pues también es una solución que viene de los países bajos y es muy muy potente y muy muy potente con el knx pero no quiero aburriros con todas y bueno pues si nos centramos en estas dos y particularmente en el open hb me doy por contento en fin que un poco la discusión se reduce a si tienes 600 euros para comprar tu home center 3 es el más caro o 300 o 150 o mucho tiempo libre para hacértelo tú vale es un poco a lo que se reduce la discusión bueno una vez que habéis decidido cuál es el controlador principal aquí os digo tengo muchos clientes que empiezan a lo mejor con soluciones de software libre o con una raspberry y un usb y poco a poco se pasan a soluciones más comerciales vale porque bueno pues que tienen soluciones más estables es muy habitual lo que periféricos puedo poner pues todos los que hemos visto antes hay todo tipo de sensores todo tipo de interruptores dimmers enchufes termostatos interfaces de usuario que sean mediante llaveros mandos a distancia controladores de pared cerraduras sirenas cámaras en fin el ecosistema es muy amplio muy completo muchos clientes me llaman mejor es que tienes de todo en la tienda bueno pues si el ecosistema de tabú es verdad que es muy muy rico y finalmente cómo lo hago cuál es la secuencia habitual bueno pues sea un controlador comercial o sea un controlador por software libre lo primero que hay que hacer es poner en marcha el controlador hacer el gateway setup vale que normalmente consiste en conectarlo darle alimentación conectarlo a la red crearse una cuenta en el servicio de la nube o no vincularlo a una dirección de correo electrónico vincularlo a un móvil y pues normalmente con el número de serie o de la manera que sea cada uno pues darlo de alta con esa cuenta después la secuencia es excluir si hay que resetear los dispositivos o no incluir y asociar todos los dispositivos Z-Wave si los tuviéramos mi recomendación es que primero hacerlo con los dispositivos alimentados a 220 y después hacerlo con los dispositivos a pilas mi recomendación es hacerlo con los dispositivos a pilas con los dispositivos a 220 tranquilamente tranquilamente en tu casa en tu taller en tu local en tu oficina los vinculas todos los llevas a la instalación y los despliegas y después despliegas los dispositivos a pilas porque evidentemente es mejor desplegar los dispositivos a pilas sobre una red mallada que ya está creada dispuesta y funcionando que no tirar un dispositivo a pilas ahí sobre el vacío evidentemente vale luego el siguiente paso pues ajustamos los parámetros si es que hay que ajustarlos los pulsadores con pulsadores los interruptores con insight con interactores etcétera etcétera calibrar las persianas si tienes módulos de persianas etcétera etcétera siguiente las integraciones pues si tienes que integrar la televisión si tienes que integrar el equipo de aire acondicionado si tienes que integrar la alarma si tienes que integrar las cámaras si tienes que integrar el control de accesos si tienes que integrar el audio por ciento por lo Y una vez que tienes todo, tienes los dispositivos y tienes hechas las integraciones, por último son los escenarios y las programaciones. Una vez que tienes todo, puedes hacer escenarios, horarios, escenarios según sale el sol, según se pone el sol, etc. Esta sería un poco la secuencia. ¿Y qué no hacer con el Z-Wave? Yo no recomiendo hacer control industrial, no recomiendo hacer inmótica, no recomiendo hacer grandes proyectos y no recomiendo hacer solo seguridad. Por las razones que he explicado, las distancias son unos 150 metros de radio de esfera alrededor del controlador principal, que en industria eso puede ser poco y el control industrial además requiere de un servicio de 24 horas y una fineza que probablemente requiera otro tipo de sistemas de control. Inmótica, o sea, grandes instalaciones, grandes hoteles, grandes hospitales, grandes clínicas, yo no lo recomiendo hacer con el Z-Wave y grandes proyectos. Y luego solo seguridad, repito una vez más, con el Z-Wave, bueno, hay alguna alarma americana como la de ADT que sí que está homologada, pero en general todos los controladores estos que os he enseñado aquí en Europa no están homologados como alarma grado 2 y cuando un cliente te pide una alarma, pues le dices pon tu alarma, la Hayas, la Risco, la que sea, la Vesta, la Paradox y hacemos integración con la domótica para desde la domótica armar, desarmar, saber si se ha disparado o no. Pero hacer solo seguridad no lo recomiendo, ¿vale? Entonces aquí tenéis un poco el resumen de por qué digo todas estas cosas. Máximo 232 dispositivos, máximo 4 saltos y hasta 150 metros y bueno, pues el tema de que el enrutado no es inmediato y puede requerir un Network Health, pues es una restricción importante, ¿vale?